de este tema con el cual abrimos con un gran periodista mexicano que se encuentra radicado en los Estados Unidos, que ha escrito libros en torno precisamente al narcotráfico, particularmente lo que tuvo que ver con el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, que cubrió ahí en primera línea el juicio a Genaro García Luna. Mi querido Jesús García, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto, Tocayo. ¿Cómo andas? ¿Puedes prender tu micrófono, Tocayo, si eres tan amable? Perdón. Se me fue la onda técnica. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. No te preocupes, hombre. Somos Generación X y de repente nos pasa. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿cuál es tu opinión periodísticamente hablando de este trabajo que se presenta en un portal, sí, muy prestigiado, como es Propública o Propublic y firmado por Tim Golden? ¿Cuál es la opinión que tú tienes sobre esta investigación, si se le puede llamar así? Sí, mira, tengo dos vertientes. Yo justamente, y te lo comento aquí ahora, entrevisté a Golden, a quien conozco muy bien porque cubrimos juntos el juicio a García Luna, entonces tenemos una buena relación y hablamos sobre este trabajo que realizó. De entrada, antes de hablar con él, mi primera impresión, porque yo había visto un trabajo que se publicó anteriormente en español que me parece bastante desasiado, con muchas afirmaciones, sin ninguna prueba que pudiera sustentar lo que se estaba afirmando. Y, por supuesto, yo no le di mucha importancia a ese reporte. Lo que hace Golden en Propública es muy diferente, porque él no solamente se queda con información que recibió del Departamento de Justicia, de la DEA particularmente, sino que hace una investigación adicional. Es decir, entrevista a más personajes y trata de corroborar ciertos aspectos. Se pone en contacto con autoridades estadounidenses y recibe respuestas sobre esta investigación como tal. Y, de hecho, no tardó, y él me lo confirma unas semanas. Este proyecto tardó varios meses en investigación. Después, lo que me llama mucho la atención aquí, y eso es muy importante, y yo lo pregunté así directamente, es ¿por qué titular con una pregunta? Es decir, eso me parecía fundamental porque en México se ha señalado que esta es información confirmada, y Andrés Manuel López Obrador, su campaña recibió en 2006 dinero del narco. No es cierto. O sea, no está confirmada esa información. Golden también me lo señala, sí, no está confirmada. Entonces, al tener la información en conjunto, ellos deciden, Propública, y Golden también señala, titular con un cuestionamiento. Porque, y te lo voy a citar, que yo creo que es muy importante la cita que yo saco justamente de esta entrevista que estoy a punto de publicar, y que, bueno, tienes aquí un adelanto al respecto, que yo creo que hay que tomarlo mucho en consideración. Nosotros no estamos diciendo que hay evidencias innegables, contundentes, de que se hicieron esas donaciones en referencia a la campaña, por parte del narco, a la campaña en 2006 de Andrés Manuel. Y luego señala, yo creo que la gente debe sacar sus propias conclusiones. Entonces, nosotros no estamos diciendo qué pasó o qué no pasó, porque nos parece que no es concluyente la información. En esos elementos hay que poner muchísima atención. Yo creo que como un ejercicio periodístico, tanto de investigación, es muy importante lo que hace Golden, pero también la forma en que se presenta. Oye, Tocayo, precisamente este punto que bien lo manejas y que coincido contigo es importantísimo, lo mencionábamos al principio, la forma en como titula ProPublic y la forma como se maneja en México. ¿Cómo entendemos esta forma de manejar las cosas de algo tan delicado como es el financiamiento del crimen organizado a la campaña del ahora presidente en el 2000, en el 2006? Así es, es un problema serio del periodismo en México. Lamentablemente, yo he hablado con varios colegas periodistas en México y aquí en Estados Unidos y están muy sorprendidos por la forma en que los medios mexicanos están manejando la información que ProPublica no maneja de esa forma. Yo hablo ProPublica porque ellos tienen un portal también en español y así se llama. Entonces, a mí me sorprende mucho y me parece hasta ciertamente irresponsable que se maneje, que se afirme sobre una investigación hechos que ni siquiera están verificados. Hay un elemento que me parece muy importante y que yo lo establecí en Twitter cuando comenté, hice un pequeño hilo sobre esto y respondiéndole a algunas personas que, bueno, me empezaron a atacar sobre lo que yo estaba comentando y que Tim también me señala. Es decir, no hay una verificación de la información y de la investigación que hace la DEA. ¿Por qué? Porque no hay una verificación judicial, porque hacían este símil con el caso, perdóname, de Genaro García Luna. Hay una diferencia entre los procesos. Si bien son testigos los que se tuvieron durante el juicio García Luna, hay un proceso de verificación judicial que se tiene que seguir, que en el estado en que se tuvo la investigación de la DEA es muy temprano para avanzar en esa dirección. Pero lo que yo creo que también es muy importante, es justamente lo que también hace unos momentos me acaba de confirmar el Departamento de Justicia, pedí información a la DEA, pedí al Departamento de Justicia y la respuesta vino del Departamento de Justicia. La DEA no está hablando al respecto. Y me señala, esta investigación se realizó siguiendo los protocolos en 2010, o sea, hace 13 años, y se concluyó cerrarla. Es decir, esta información no avanzó, no hay información que pudiera avanzar para una investigación mayor. Al menos hasta ese momento, digamos, se hizo la indagatoria por parte de la DEA. Y Propública lo hace muy bien en ese sentido dejarlo abierto. Me parece ahí también que el hecho de que los medios mexicanos lo destaquen como algo afirmando que realmente ocurrió, pues es irresponsable, particularmente en el escenario político que tiene México actualmente y el proceso electoral que se está viviendo. Oito Cayo, ¿cómo opinas, o más bien dicho, cómo interpretas el silencio de la DEA? Para nadie es un secreto, tú y yo incluso lo hemos platicado en otros foros, esta relación tirante que ha tenido con el gobierno de López Obrador, con esta ley que aplica López Obrador de que ahora tienen que reportarle directamente al Estado cada una de sus actividades que lleven a cabo en nuestro país, que por supuesto, pues no les agradó cuando con Peña y con Calderón tenían toda total libertad. ¿Cómo interpretar este silencio de la DEA en medio precisamente de toda esta polvareda? Sí, bueno, hay una molestia muy seria por parte de la DEA. Definitivamente la DEA no está feliz por el llamado framework o estas condiciones de trabajo que el gobierno mexicano con todo su derecho está estableciendo en México. ¿Por qué lo digo con todo su derecho? Estados Unidos no autoriza a agentes extranjeros a operar libremente en los Estados Unidos. Tienen que seguir ciertos protocolos, registrarse, hacer cierto trabajo con el gobierno estadounidense a través del Departamento de Estado y también del Departamento de Seguridad Nacional. O sea, México no está haciendo algo extraordinario o tratando de acotar el trabajo que hace de la DEA, sino hacerlo de una forma distinta y mucho más controlada. Entonces, evidentemente, si antes tenían, digamos, manga ancha para actuar o hacerlo como ellos quisieran, sin reportar a nadie y sin tener un seguimiento de ningún tipo, pues evidentemente los pone en una situación complicada. También hay que destacar que la DEA en este momento, yo no había visto que tuviera tantas investigaciones abiertas. Vimos recientemente el caso de, era el representante que iba a estar en México y que no pudo llegar a México porque, bueno, es investigado justamente por su relación con abogados relacionados con el narcotráfico aquí en los Estados Unidos, particularmente en Florida. También hay investigación abierta que todavía no se sabe exactamente hacia dónde va sobre presuntos actos de corrupción de la actual administradora de la DEA, por ejemplo. Entonces, la DEA está como con muchos frentes abiertos también tratando un poco de controlar su imagen pública en cuanto al tema de corrupción. Ahorita en este escenario, Tocayo, a final de cuentas, hay elecciones este año en México y en Estados Unidos, por supuesto, en donde el tema del narcotráfico es medular, tú lo sabes mejor que yo, tú eres el experto, en la relación entre ambos y sobre todo el tema del fentanilo. La DEA ha sido protagonista de esta cruzada, particularmente en contra del cártel de Sinaloa, en contra de los chapitos, la facción de los chapitos. ¿Cómo interpretas que se dé a conocer esta información en este momento? ¿Un golpe de aquel lado de la frontera incluso en esta disputa entre Biden y la llegada de Trump? ¿O directamente tiene que ver con lo que pasa en México? Yo creo que México está aprovechando muy bien este reporte. Yo digo, lo comenté con Tim, porque sí, y lo vas a ver en la nota que voy a publicar, le pregunté por qué se decidió hacer sobre el impacto electoral que podía tener en este momento. Y él me asegura que no hubo esa evaluación como tal, ni siquiera estaba, digamos, como planteada como tal. Esta investigación me aseguró, lleva muchísimos meses, llevó muchísimos meses, y no se publicó antes porque justamente tenían que corroborar cierta información. Incluso hubo un estira y afloja, me confirmó, con autoridades del Departamento de Justicia, para cierta información que se podía o no publicar, porque ellos no querían que se revelaran ciertas partes, al parecer ciertos nombres. Entonces, esa es una parte de lo que corresponde por pública, que no, al menos Tim me lo confirma, no tenían esa intención de hacerlo directamente, de afectar el proceso electoral. Pero el tiempo, el timing, como le llamamos, es todo o mucho en los procesos electorales y políticos en particular. Y yo creo que la oposición encontró en este elemento algo que le puede funcionar cuando está muy de capa caída en México, pero lamentablemente se agarra de aspectos que no están sustentados, que ahora el Departamento de Justicia prácticamente está desechando, además de defender la relación que tiene con México, porque también lo publiqué ya hace un momento, el Departamento de Justicia defiende la relación que tiene con México en cuanto al trabajo que están haciendo contra el narcotráfico. Entonces, me parece que se está aprovechando más bien en México que en los propios Estados Unidos, que no tenían, digamos, como esta visión de realmente interferir. Pero yo ahí sí veo que la filtración que sí se hizo a algunos otros periodistas, porque Tim me asegura que él no tuvo una filtración, sino que él siguió una investigación que ya tenía, digamos, establecida que otras personas se habían ya, digamos, puesto sobre la mesa, otras fuentes que él tenía y que decidió, junto con Propública, hacer la indagatoria. A diferencia de otros periodistas en México que, bueno, publicaron con una filtración y si tú ves la diferencia en la redacción del trabajo, pues te vas a dar cuenta particularmente de cómo está desarrollado. O sea, hay una diferencia abismal entre lo que hizo Tim Golden y entre lo que hizo Anabel Hernández, por ejemplo. Es abismal lo que se está haciendo y la forma en que se presenta la información. Entonces, yo creo que hay que ponerle muchísimo ojo a eso y tomarlo en consideración cuando se hace la evaluación de los datos duros, que eso es lo importante. Jesús García, periodista, te agradezco siempre, Tocayo, que engalanes este espacio con tu punto de vista y tu análisis. Muchísimas gracias, Tocayo. Un placer siempre. Gracias, Jesús. García, y lo tiene usted precisamente en torno a este tema, que vaya que ha estado presente durante las últimas horas. Hacemos una pausa, no se vaya. Regresamos, por supuesto, con más de Noticias 360.